¡Reporte 100! Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Jacinto. La última vez que platicábamos en el contexto de la presentación de uno de tus libros, pues hacías referencia al encuentro que tuviste con Luis Echeverría. Cuéntanos de este encuentro, Jacinto. Sí, fue hace ya unos cinco años que todavía había posibilidades de, por lo menos, algunos acercamientos, hubo una, se dieron las condiciones, hubo posibilidades un poco de estar, un poco de fortuna, y su hijo, Benito Echeverría, hijo del expresidente, logramos que nos aprobara y que nos diera acceso a mirar algunas de las partes de la casa, particularmente merotecas, particularmente bibliotecas, donde hay unos materiales que son para la historia. Y en ese contexto se dio un acercamiento fugaz, ya hace mucho que no da entrevistas, hace mucho que su familia decidió que ya no estuviera en la mirada pública. Entre otras razones, porque sí, es una persona que, pues como a todos nos va a pasar en algún momento, como ocurre, pues toda nuestra condición humana, parte de nuestra condición humana, pues se va deteriorando, nos vamos deteriorando. Y parte de eso fue la decisión de que ya no hubiera acceso. En la conversación fue muy breve, hablábamos de varias cosas que tienen que ver más con lo que fue los años 70 y el ejercicio presidencial, el papel de presidente, sobre algunos temas que van a estar dando en un próximo libro, que exactamente estamos trabajando y que en un tiempo ya la editorial lo va a conocer, y su relación sobre todo con intelectuales. Entonces, si quieres, esa parte no la tocamos ahora, espero que haya oportunidad de platicarla contigo. Pero en este encuentro, digo, que lo que sí podemos platicar es eso, es ya ver a un personaje que para mí es una lectura muy, muy personal, que efectivamente me ha interesado muchísimo ese periodo, por lo que representa hoy, por lo que representa por el efecto espejo, yo le diría que el efecto espejo que va a tener para las décadas posteriores a su gobierno, el peso, la fuerza, la intensidad de un gobierno, que va a dejar muchas huellas. Pondré un dato nada más, así muy, muy sencillo, que también se va a desarrollar en su momento. Es un contexto en el cual, por ejemplo, se construyen grandes liderazgos en esa época, y uno de ellos es el de Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente, está construyendo, se está construyendo, anda por ahí de los 20 años, poquito más de los 20 años, se está construyendo como un gran líder en Tabasco. Entonces, hay piezas que valen la pena mirar en esa perspectiva histórica, en esa mirada histórica, para entender muchas cosas del presidente. Entonces, lo que estaba ahí, y lo cuento un poco en el texto que se publicó en esta semana, en proceso, fue un poco esa experiencia de estar visitando la casa, de estar mirando muchos materiales, que ojalá y algún día se pongan a la mirada pública, porque creo que vale la pena mirar todo un acervo increíble de materiales históricos que tiene el expresidente, y ver a ese hombre todopoderoso, un hombre con una capacidad de control, con una capacidad de imaginación, con unas energías, es un presidente que mostraba una energía imparable, incontenible, y de pronto esa imagen del tiempo, del tiempo haciendo de la suya, para mí tiene un registro personal muy importante, y creo que hoy, bueno, pues ayer te cumplen 100 años, y son muchas lecturas, había la oportunidad de dialogar con mucha gente, son muchas lecturas, y creo que una, y yo me parece que valdría la pena compartirla con tu auditorio, es que tanto se han superado muchas de las cosas que ocurrieron en los años 70, en cuanto a formas de ejercicio del poder, no del hecheverrismo en concreto, sino de un sistema político, y creo que por eso nos llama la atención mucho de Hecheverría, y va a seguir ahí, porque sigue teniendo una resonancia, un eco en el ejercicio del poder del presidente. Yo redondaría así esta primera idea, Juan Carlos. Sí, Jacinto Rodríguez, la historia ya lo juzgó, en una de sus pocas entrevistas, Luis Echeverría dijo, si hice mal la historia me juzgará, y específicamente, pues se refiere a la matanza de Tlatelolco y al jueves de Corpus, y a todo lo que ocurrió a finales de los años 60, a principios de los años 70. ¿Ya la historia lo ha juzgado como un genocida, como un asesino? Yo creo que sí, en cierto nivel, la historia en particular con él ha sido de lo más, se ha acercado mucho, la mirada de la historia de los historiadores, de los periodistas, a mirar lo que ocurrió en 68, él era secretario de gobernación, él no era, que hasta no tenía las decisiones directas, pero sí tuvo mucho que ver, 71, ya no puede evadir, ya no hay manera de evadir la historia, y creo que el que nos falta todavía, pero ya no solo sobre Echeverría, porque yo creo que uno de los fenómenos que construye el sistema político como mexicano es que nos crea centros de atracción, polos de atracción, de miradas, ¿no? Enfocamos las miradas en los presidentes, porque es un sistema político donde todo se centra en un hombre, entonces un hombre es el que atrae y al que le cargamos todas las responsabilidades, por supuesto que es el principal, ¿no? Como fue con Díaz Ordaz, como fue después con Echeverría, pero me parece que hay todo un entramado y ahí es donde vale la pena, más allá de todo el análisis, de todo lo que se haya revisado sobre el expresidente, mirar toda la estructura, porque creo que ahí es donde las piezas del sistema se mantienen, y yo siempre pongo una, porque creo que es la agenda que viene en los próximos años, es el asunto del ejército, el ejército sin el ejército, sin esa estructura, el hecheverrismo, el ejercicio del poder del presidente no habría sido posible, y no es un tema nada menor, porque hay estructuras que están en la base del presidencialismo, y una de las que va a recorrer el 68, o los 60, 70, y todavía ahí está con una gran fuerza, sin la observación ciudadana, sin el análisis suficiente, es el efecto. La guerra sucia, los desaparecidos, esa parte de la historia que pocos sabemos, en términos de país sabemos muy poco, no se podría contar los efectos de eso, no se podría contar sin el ejército. Yo creo que el hecheverría ha sido juzgado, en gran medida, para muchos, yo no soy experto en derecho, yo no me da cosa par de tanto legal, para muchos tendría que haberse juzgado, también más allá del arresto domiciliario en el 2006, tendría que haber pasado un asunto en la cárcel, no lo sé, creo que la historia ha hecho ya una parte, falta ir a más detalles, y no como un acto de venganza, Juan Carlos, no como un acto de tenemos que venganza, no, sino como un acto también de que la sociedad nos miremos ahí. No, no, los gobiernos no son sin la sociedad, y cuando pasen años, y veamos lo que está pasando ahorita, también tendremos ya, con este ejercicio, ver hasta dónde la sociedad también somos corresponsables de dejar cofar muchos actos, que en el momento nos parecen que son normales, y que están bien. Pero eso es parte del juego de la vida, y parte del juego de la historia. A ver cómo nos va, digo, bien en un momento creo que la agenda, en términos de análisis histórico, en el pasado reciente, uno va a tener el ejército que estuvo muy, muy de la mano con las decisiones del presidente, en este caso del expresidente Luis Echeverría. Sí, a principios de los años del milenio, en el sexenio de Vicente Fox, se creó la Fiscalía, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que pues se ejerció durante el sexenio de Fox, y un tramo del sexenio de Felipe Calderón, ejerció acción penal contra Echeverría, y otros funcionarios por el delito de genocidio, y bueno, estuvo bajo proceso Luis Echeverría. Recientemente, Jacinto Rodríguez Munguía, el presidente López Obrador también ha creado una comisión para investigar los hechos políticos del pasado. ¿El caso de Echeverría sigue abierto, o ya es un caso cerrado? En términos legales, me parece que hay elementos, sobre todo con el derecho internacional. El derecho internacional no cierra casos, hay casos en los cuales todavía se puede procesar, no, quizá ya no los términos de cárcel, de defención y eso, porque finalmente, nada, también hay una serie de mecanismos que protegen los derechos ya para ciertas edades. Se apelaría quizá a recursos internacionales. Yo no sé hasta dónde, y por ahí, más de un momento, vamos a publicar algunas cosas sobre esta idea de la comisión. Yo no sé, contarlos, yo tengo mis dudas, yo solo lo dejo así, yo creo que una de las cosas que no hemos hecho bien, no es que hayamos hecho mal, que no hemos hecho bien son las comisiones, la creación de comisiones. Tenemos ahora una nueva comisión, además con este título recargado de nueva comisión alta. creo que hemos creado muchas comisiones, y que estamos creando muchas verdades, es cierto, hay muchas verdades, pero cada comisión, cada fiscalía, ha construido una verdad, creo que hay mucha información, esperaría, yo esperaría, no tenemos hoy algunos resultados de esta comisión, que más allá, por supuesto, de ver si se pueden fincar responsabilidades a partir del derecho internacional, más allá de eso, ojalá y podamos entrar a estos grupos, a estas otras partes de la estructura, donde hay mucha información que no conocemos, y ojalá no solo la conozca la comisión, sino que también se haga pública, y que podamos ver, creo que es una oportunidad, déjame ser, como todo periodista, ser incrédulo, dudo, que la información, que está, por ejemplo, en el ejército, pueda ser conocida, y pueda ser pública, como ha sido, por ejemplo, de aparatos como la Dirección Federal de Seguridad, y otros, y hasta eso, en otro tiempo, hoy, lo digo para ejemplificar, por qué mi duda, por qué mi incredulidad, hoy, el acceso que teníamos hace 20 años, a los archivos, es mucho menor, digamos que de un 100% que teníamos, hoy tenemos el 10%, que han creado mecanismos para bloquear, para no acceder, los ciudadanos dejamos de tener acceso a los archivos, desde un pasado reciente, que en el gobierno de Fox, o los panistas, tuvimos mucha posibilidad de hacerlo, esas pequeñas muestras, es la que me llevan a pensar, que no es un buen momento, que no es un buen momento, para que una comisión, pueda dar a conocer cosas, y que se va a quedar, en otra verdad, veremos, es parte de eso, y pues bueno, hay que seguir trabajando en el tema. Sí, Jacinto Rodríguez Muguía, finalmente, estás trabajando en un libro, sobre Luis Echeverría, o en donde, hablas en tu libro, del expresidente, como parte de otra temática. Hablo sobre el expresidente, él es, sí, me voy a centrar, ya más en los años 70, que me parece, que es una parte, que falta mucho, vienen, dos o tres materiales, uno es este primer libro, después vendrá otro, donde enfoquemos otro tema, hay varios ángulos, que son resultado también, de esos trabajos, en archivos, esa información, que da un contexto, que da a conocer muchas cosas nuevas, sobre todo, grupos sociales, como intelectuales, grupos sociales, como ejército, a ver, a ver qué tal nos va, pero sí, estamos todavía cerrando ese círculo, que es años 70, que es de lo que, todavía falta mucho, mucho problema. Muy bien, Jacinto Rodríguez Muguía, estaremos atentos, para platicar, en una próxima ocasión, sobre este libro, que prepara sobre Luis Echeverría, muchas gracias Jacinto, como siempre. Al contrario Juan Carlos, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Reporte 100.